Yaza gigantón. ¡Ay, Asa me quiere pisar! ¡No me pises, Asa! ¿Por qué me quieres pisar? ¡Ah! ¡Sí me pisaste! Y esto solo pasa en Mad City. Así que si tú quieres ver toda esta actualización de Mad City, no dejes de ver este video. ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Clau y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Clau y en tu Gameplays. Y bueno, chicos, Mad City ha sido actualizado y pues nos hemos metido a probar esta actualización. Y pues bueno, han agregado varias cosas súper padres, pero ahorita vamos a probar lo que han agregado en los servers VIPs. Así es, chicos, si tú tienes server VIPs, podrás usar ciertos comandos que te van a servir aquí en Mad City. Así que bueno, Asa es el dueño del VIP y él va a hacer travesuras conmigo. Así que bueno, dale, Asa. Vamos a empezar con el primer comando. ¿Qué sería? Vamos a ver qué va a pasar, ¿eh? ¡Oh, oh! Van a ser varias troleadas. Por aquí me ha explotado Asa. ¡Ah! Él cambió la noche. Ok, hazlo de día, Asa. Por favor, está muy oscuro. Ok, vale. Y ahí Asa lo está haciendo de día. ¡Oh, qué chido! O sea, lo pudo hacer noche, lo pudo hacer día. Vale. Vamos a ver qué otro comando. ¡Lol! Soy una cabezona. Y vean, chicos, soy una chica. Baby Cloud es cabezona. Ahí está, chicos, soy una cabezona. Vamos a ver qué otro, Asa. ¿Qué me hiciste? No tengo cuerpo. Vale, somos mini. Ahí haste tú también sándwich. No me comas, Asa. Soy un sándwich. Quesito y jamoncito. No, es que mi cara no se me ve. ¿What? ¡No, Asa! ¡Asa, asesino! ¡Lol! Vean, haces un gigante. ¡Oh! Es barba de dona y cuerpo de dona. Este me gusta. Ok, soy una dona. En esto se ha convertido la clave en una dona. ¡Lol! Ahora soy un de Starbucks. Un rico coffee. Vean, mi cuerpo es de café. ¡Wow! Beba, Asa, cómo me veo. A ver, bájale, a ver si yo la oigo. Ok, y vean, chicos, Asa acaba de usar su ID y puso la canción de It's Raining Tacos. It's raining tacos. ¡Wow! It's rain... Ahí está, chicos, escuchamos la de Raining Tacos. ¡Lol! Así que él también puede poner la música. Así que si tú quieres alguna música en especial, pues ya la podemos poner. ¡Wow! ¿Qué haces aquí, Asa? ¡Lol! Vean, chicos, también tiene el teletransportarte a la persona que él quiera. Así que Asa se teletransportó. A mí es otro comando que tiene aquí en MatSiri. Así que, bueno, ahí está. Y pues... ¿Por qué quédate? Ajá. Ok, me voy a quedar aquí. ¡Wow, chicos! Ahora sí quiero tener un server VIP. La verdad vale la pena. Sobre todo para los que hacen directos y eso, ¿verdad? Les conviene un buen. ¡Ah! ¿Me llevaste contigo? Ah, te transportan todo. Nadando tranquilamente por aquí. Y todos vayan nadando porque lo más rápido que puedan porque Asa va a hacer esto en lava. Así que, bueno, voy a ver si me mata. Así que, bueno, ahí... Yo estoy feliz, nada. ¡Ah! ¡Sí te mata instantáneamente! ¡Sí, me mató! ¿Aquí me sirven las alas? ¿Lol? No sé si me sirvan las alas, pero estoy saltando muy alto. Oye, me sirven las... Me puso el modo de baja gravedad. ¡Ah! ¡Lol! ¡Vean! ¡Ah! También está ese. Vean, chicos, yo pensando que mis alas me servían y Asa puso este modo. ¡Wow! ¡Vean! ¡Ah! Está chido este para brincar. ¡Ah, lol! ¡Vean, chicos! Este es un nuevo modo que se llama el modo Dios. Y, pues, estás como protegido en una burbuja. Aquí nadie te puede matar. Así que, bueno, nadie te puede dañar en esta burbuja de Dios. ¡Wow! No sé si el campo de fuerza lo sigo teniendo aquí. No sé si me sirva. ¡Oh, lol! ¡Los picos no me hacen nada! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Eres un crack! Vean, chicos, estoy paseando. Soy inmortal, chicos. Este poder de Kofi me ha dado. A ti hasta tampoco. Podemos hasta bailar en los picos. Pero sí lo tiran. Ok, chicos, hasta podría bailar aquí en los picos. Vean, y no me hacen... No me hacen nada. ¡Wow! ¡Lolololol! ¡Vean! ¡Soy invencible! Los picos no me hacen nada. Y, bueno, ahí está. Y vamos a ver si el soplete no me hace nada. ¡El soplete no me hace nada! ¡Gracias! ¡Hasta me ha teletransportado a robar aquí con él! ¡Wow! No lo puedo creer. Yo no hice nada y me teletransporto hacia él a robar. Así que, bueno, ahí está, chicos. Si tienes servidor VIP, pues, cómpratelo porque está súper, súper padre ahora con los comandos. Yo, la verdad, antes de lo que sí me quejaba mucho es del server tan caro de Matt City. Pero, bueno, ahora con estos comandos yo creo que sí vale muchísimo la pena. Ah, ¿no te hace nada la cabeza de pollo? ¿No te mata? ¡Lol! Vean, con el poder dios nada nos mata. Y está activado aquí en la pirámide. Así que está súper, súper bien este poder dios. Ok, chicos, con este poder sí me arriesgo a salir. Así que, bolas, golpenme. No me interesa. Te reto, bola, que me pegues. Aquí vamos a retar a la bola. Paseando aquí tranquilamente. Tranquilamente voy paseando. Viene una bola. Bola, quiero jugar contigo. ¡Uh! Vean. No me hace nada la bola. ¡Uh! Estaría súper chido que Aza nos protegiera a todos. Así para entrar aquí. Así que, bueno, va a estar súper guapo los directos en Mad City. Así que, bueno, Aza tendrás que estar en todos. Así que, bueno, ahí está, chicos. Y no me ha pasado nada. Ahí está. Vamos a regresar. Ahora sí podremos salir de la pirámide. Y no esperar a que nos saque. ¿Para dónde es, Aza? ¿En cuál salto? ¿Pero en cuál salto? ¿En la de al lado? Ah, ok. Ah, sí, ahí está. Y paso tranquilamente por los sopletes. No me pasa absolutamente nada. Así que, bueno, ahí está, chicos, cómo robar la pirámide. Súper, súper fácil. Así hasta puedo salir. Vean, Aza. Activo los picos. Le vale, Aza. Ok, vale. No, manchis. Sería lo peor que te cayeras aquí, ¿eh? Ya, eso ya. De plan, eso ya no se puede evitar. Así que, bueno. Ahí está. Y picos, vengan a mí. Así que, bueno, ahí está. Y vamos a lograr escapar de la pirámide. Arre. Vale, vale, ahí está, chicos. Y ya tengo el arma láser. ¿Cómo me la diste, Aza? Voy a dar con el nombre. Ah, dar arma. Oh, vale. Está el banco. Y justamente atrás del banco, chicos, está la tienda de frutas. Esta es la tienda de frutas. Tienes que romper el vidrio, ¿vale? Y hay unos pequeños láseres. Y puedes robar estos como celulares olvidados, computadoras, ¿vale? Pero no parece de frutas. Yo esperaba ver frutas. Ahí voy, chicos, manejando como un café LOL. Así está, chicos. Así es la nueva actualización. Ahora ya te puedes hacer así como alimentos. Así que, bueno, ahí está. No, la tienda de frutas se refiere porque como todos nos convertimos como en alimentos, pues así le llama robos de frutas. Ahora como así todos vestidos de alimentos. Así que, bueno, esa es la tienda. Esa sería la nueva tienda para robar, chicos. Donde puedes robar celulares y puedes robar computadoras. Así que, bueno, otra tienda para robar. Y así ahorita todas nos van a estar dando dobles. Y, bueno, vean, lo más gracioso es que ahora vas a robar así. Sigo con el poder de Dios. Hacemos pareja. Tú eres una dona y un café. Ok, vale. Somos la pareja perfecta. Vean, chicos. Dola y café. Así que, bueno, se complementa. Y como pueden ver, Asa también me dio esta arma. Y también le puede obsequiar un poder. Mira, Asa, ¿cómo me agacho como café? Soy un café. Estoy desparramando el café por el suelo. LOL. Vean, chicos. Soy un café con cola y alas, LOL. Ok, chicos. Y, bueno, es lo que yo le decía a Asa. ¿Qué te pueden tirar como el poder del superhéroe que quieras? Así que, bueno, yo quiero el de hielo. Asa, a ver si me lo puede dar. A ver, vamos a ver. Y voy a hacer un café volador. Ahí me tiró el de este. Y vean. Hola. Mira, Asa. Asa, soy un café volador, LOL. Vean, chicos. Vean lo que ha pasado en Matri. La verdad, estás súper loco. Y, pues, es permanente. Así que, bueno, ahí está. De florislava. Ahí está la lava. Y, pues, vamos a suicidarnos. No, de cierto. Vean ya todo lo que soy. Y tengo un poder. Así que, bueno, está súper bien. Ay, qué chido. Me encantó. Y, bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado probando esta nueva actualización de Mad City. Así que, bueno, gracias a Asa porque él es el dueño del servidor. Así que, bueno, ahí estamos. Terminamos este video siendo superhéroe café y superhéroe dona. Bueno, ahora sí, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Ay. Ay, me hiciste a minúscula. O normal. Ay, tú te ves gigante. Ah, no, Asa, no me pises. Ok, vale. Ahí está. Asa tiene una dona gigante. Y, bueno, chicos. ¿Cuál me hiciste negra? Sí, mi corazón me hiciste negra. ¿Qué hiciste, Asa? Mini. Ah, me veo bien linda, Mini. Oh, me gustaría robar a mi Mini. Pero, bueno, ahí está, chicos. Vean. Me veo mejor Mini. Y Asa gigatón. Ay, Asa, me quieres pisar. No me pises, Asa. ¿Por qué me quieres pisar? Ah, sí me pisaste. No, no voy a hacer así malo. Asa me maltrata, chicos. Así que, bueno, ahí está, chicos. Es un sándwich. Asa, se le sale el jamón por atrás. Asa, se le sale el jamón y el aguacate y la leche. Me voy a comer, Asa. Ay, no, Asa. ¿Qué te pasa? Quiero baguete, Asa. Ah, no. No, chicos, me encanta esta actualización. Es súper divertida. Tacos. Y raining tacos, chicos. Está lloviendo tacos en Mad City. Así que si tú quieres convertirte en taco, no dejes de ver este video, vean. Voy detrás del taco. Ahí está, chicos. Bueno, ahora sí, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Vamos, baby Claus. Adiós. Y taco gigante de Asa y yo siendo un café. Bye. Adiós. Ay, Asa, qué malvado. Me ha explotado. Asa es un malvado.